El señor dice peladita en la boca, la vida que me tocó Yo viejón, de morros perrinadas porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión, un uro rojo y un rorroz Y un cubano Por si se presenta el guanampa ya no Me gusta la discusión, tiene el duelo de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, se hay peligro en situación Y como dijo, vamos, ratos, plomo, pero ya está